Una de las primeras canciones que sacamos en una maqueta Allá en 1984 Lenguaje abierto Este año es nuestro 30 aniversario Algo actual Algo de hoy en día Y lo que todos pensamos Hola, hola No hay miedo Lenguaje abierto o no Si callas no prohíbe Fía o los te cohibes Que esta democracia no digas nada Lenguaje abierto o no Lenguaje abierto o no Ah, ah, ah Ah, ah, ah Yeah Yeah Ah, 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 ah Ah, ah, ah ¡Gracias!